En Israel, el primer ministro vuelve a acusar a Estados Unidos de retener armamento para su país. Hoy, precisamente, su ministro de Defensa viaja a Washington para desbloquear, para intentar desbloquear esos envíos, mientras crece la indignación contra el gobierno en las calles de Israel. Además, en Gaza, una nueva jornada de bombardeos deja decenas de fallecidos. Más de 40 personas han muerto hoy en bombardeos en varias zonas de Gaza, que se suman al centenar de palestinos fallecidos ayer. Los ataques están siendo intensos y muy letales, y las bombas están pulverizando barrios enteros, sobre todo en Rafah, en el sur de Gaza. El bombardeo me pilló a unos 300 metros de mi casa. Cuando volví, ya se habían llevado a toda mi familia al hospital, dice este superviviente. Otros siguen buscando a sus familiares entre los escombros. Israel alega que sus ataques se dirigen hacia objetivos terroristas y pide más armas. Netanyahu ha dicho hoy que Estados Unidos lleva meses retrasando el envío de armamento y ha enviado a Washington, a su ministro de Defensa, para que desbloquee la situación. Entre tanto, aquí en Israel, anoche se volvieron a manifestar decenas de miles de personas en Tel Aviv y otras ciudades del país para pedir a Netanyahu que se vaya y que convoque elecciones. Dicen los manifestantes que está anteponiendo su supervivencia política a la vida de los rehenes. Decenas de miles de personas se manifestaron anoche en Tel Aviv, la mayor protesta desde el inicio de la guerra. Otros acabaron ante la sede del Likud, el partido de Netanyahu. La policía montada intervino para disolver la concentración. Hubo heridos y varios detenidos. Gracias por ver el video.